Mido, 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 mido rock Mido, mido, mido rockstar Tu traes la roll y yo traigo la mari, yeah Te mando a moverte sin mali, yeah Duro toda la noche sin siali, yeah T'amo' moviendo los pales de pali, directo a Cali Tu traes la roll y yo traigo la mari, yeah Te mando a moverte sin mali, yeah Duro toda la noche sin siali, yeah T'amo' moviendo los pales de pali, directo a Cali Tengo los ojos en China y tu puta en Japón Traficando con los body, hacho dinero Pabrón, te vendo crack en lo que me fumo un vlog Y me cae la ceniza en mi camisa y sale run Yo soy un shooter moderno, te ametrallo con un dron Perra, droga en especial, soy tu dealer de grupo, yeah Nica, I'm ballin' lele, bro Todavía por una piedra en crack y un cupón En el cuevo me son chupas la roll y yo traigo la mari, yeah Te mando a moverte sin mali, yeah Duro toda la noche sin siali, yeah T'amo' moviendo los pales de pali, directo a Cali De lo que puede hacer, que tiene la de perder, comámonos Si te romcas de poder, que me va a salir a buscar Que me quiere ver caer Aquí hay vaca pa' la saca, si pa'l caro, si placo Whisky en la betaja, pa'l síndrome de maraca Si le damos en la nuca y le tumbamos la peluca o en el pecho Lo vamos a martillar como estudiantes de tu Tú traes la roll y yo traigo la mari, yeah Te mando a moverte sin mali, yeah T'amo' moviendo los pales de pali, directo a Cali Maringue, mentira, yo soy puro amor, no te azude Yo solamente he matao a la mujer tuya en tu cama Dile Doni Lauri Dile Doni Lauri Dito High Club